...éxitos en todos los estados de América. Para mí es una gran alegría poder compartir esta noche de espectáculo, ya que ella viene directamente desde Pensilvania a cumplir con María Medina. Sí, amigos, para el aplauso de todos ustedes, Víctor y Mónica Hurtado, el duro de oro. Sí, amigos, para vos, 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 para vos. Te doy chalaco, con mucho cariño, chimpú. Ven, ven, ya me muero de esperar, ven, tengo un agonizo de llorar, vuelve la calienta a pasar. Quiere que se verá, pero vendrá. Y no me olvides, solo frente al mar, preguntaré a las olas dónde estás. Y no me olvides, solo frente al mar, preguntaré a las olas dónde estás. Y no me olvides, solo frente al mar, preguntaré a las olas dónde estás. Y no me olvides, solo frente al mar, preguntaré a las olas dónde estás. Y no me olvides, solo frente al mar. Y ya no habrá mañana ni un nuevo verano para nuestro amor. Un aplauso grande por aquelito marco musical. Y ya no habrá mañana ni un nuevo verano para nuestro amor. Los momentos crean yo, pero en tu imagen regresa, alucinada por la luz del viejo faro. A la vida fueron yo, con más alto aquel error. Y ya no habrá mañana ni un nuevo verano. Para nuestro amor. Muchísimas gracias.